hola que tal este es un vídeo que ya había solicitado más de una persona en algunas ocasiones que es un vídeo sobre mis experiencias en raves he de decir que esto se remonta al año 97 97 98 y nada más de fiesta 99 pasaba por allí a veces y después de eso yo recuerdo haber estado la última en 2009 2005 y no sé si la cerró en 2003 o algo así esto fue principalmente en londres yo solo fui a una rave fuera de londres que fue en guadalajara esta que fue en 2009 y las anteriores fueron en londres en londres yo llegué allí la primera vez que fui a una de estas la verdad es que me quedé sorprendidísimo porque es una cosa pues esos sitios enormes salas industriales naves industriales a veces con varios pisos y salas independientes ahí con varios sound systems con música diferente a veces en un sitio había Hakko y en otro había Aztecno y en otro había Drum and Bass había mucho 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 ácido técnico la verdad en londres en nacionales de los 90 un poco chapa por cierto bastante poca variedad no así como en el hardcore que siempre ha habido algo más ha sido un estilo más heterogéneo y en el que ha habido más más variedad pero bueno en general yo iba allí el sábado sobre las dos y media tres y pico de la mañana y por la noche pues eso era más oscuro y había más gente estaba aquello más condensado para entrar a veces nos colábamos a veces había gente en la puerta ingleses normalmente que pedían que les dieras a algo a veces pagabas una libra por entrar algunas veces se ponían muy pesados y les pagabas tres libras o a veces no sé si serías tú el pesado la verdad intentando entrar gratis pero bueno en cualquier caso eso yo tenía 18 años así 18 y 19 y para llegar al sitio ya antes por la noche tenías que llamar a un teléfono al teléfono de la party y te decían las parties que había ese día esa noche en diferentes puntos de londres y te decían que sound systems estaban en cada sitio entonces tú ya sabías que sound system ponía más la música que te gustaba y lo que te ganaba más cerca de tu zona porque londres es grande y a veces íbamos andando la verdad es que andábamos la hostia a veces pillábamos un minicab que era como un taxi que lo pillábamos entre varios y te salía relativamente barato llegar y alguna vez supongo que íbamos en bus urbano pero de ir pocas veces recuerdo al volver quizás pero bueno y nada el volumen excesivamente alto para mi gusto lo cual allí no se notaba porque yo estaba así pegado al puñetero speaker todo el puñetero tiempo yo no sé cómo no estoy sordo yo además oigo tremendamente bien por muy por encima de la media y sin embargo allí me pasaba 20 horas allí pegado al speaker a veces me metía incluso dentro los que tenían así oquedades hacia adentro me metía dentro bailaba muchísimo de hecho era popular por estar todo el puñetero tiempo bailando la gente venía de noche y tal luego se iba a trabajar a veces por la mañana volvía luego por la tarde y yo seguía allí dando botes que decía este tío parecía que me había metido mucho más que el resto y más bien era justo al revés yo era una persona dentro de lo poco comedido que es irte de fiesta todos los fines de semana durante más de medio año pues a ver yo es que primero tomaba MDA había unas pastillas que se llamaban Pinkalish y que eran de MDA y estaban muy bien y yo me cogía me tomaba la mitad de eso y hasta que se me empezaba a bajar aquello yo no me tomaba otro cacho y más adelante cuando tomé Speed alguna vez algunas veces al final es que dejó de haber las Pinkalish estas y yo dejé de ir a las fiestas porque no dejé de meterme de comerme pastillas porque las Pinkalish estas eran fuertes y lo que vendían ya a mí poco me hacía porque claro esto aunque en el momento ni siquiera lo tuviera muy en cuenta esto genera tolerancia evidentemente pero bueno entonces empecé a meterme algo de Speed alguna vez y y yo me iba con medio gramo de Speed a la fiesta y yo me metía una raya o dos me ponía a dar botes y yo estaba allí dando botes hasta que me empezaba ya a entrar bajón no hasta que empezara a estar un poco menos puesto es que ya me empezaba a entrar el bajón y yo me cago en Dios que me tengo que dar para otra raya la gente estaba todo el tiempo parando de bailar porque lo que querían era ponerse y para mí era un corte de rollo que te cagas el tener que ir a ponerme o meter una mano en el bolsillo tomar una pastilla o lo que fuera porque yo lo que quería era estar allí bailando entonces yo a veces me iba con medio gramo de Speed a la fiesta y me volvía con la mitad de lo que me había llevado o había invitado al resto del medio a otra gente o yo que sé pero pero vamos que y de la misma manera que yo iba a la fiesta y hasta que estaba en la fiesta y era claro que hay fiesta yo no me ponía a a drogarme porque es que a mí a mí drogarme sin fiesta no yo ven yo iba a por la música y sí a bailar y todo eso pero había mucha gente que ya era sábado por la noche ya nos ponemos ya llegamos puestos a la fiesta si es que hay fiesta que igual la había cerrado la policía o algo y yo no y hasta que tenía claro que aquí hay fiesta y las veces que no la había yo me iba para casa pero pero eso que bailaba mucho en relación a lo poco que me drogaba si lo hacíamos en comparación con el resto pero aún así me pasaba a veces eran a veces no eran a veces no 24 pero casi horas de fiesta desde el sábado por la noche hasta el domingo por la noche a veces venía antes la policía y cerraba la fiesta a veces se acababa antes o lo que fuera pero pero bailaba demasiado llevaba a casa muy delgado yo me veía en el espejo me veía me veía muy delacrado la verdad menos más que durante la semana comía como un cazurro y cuando empecé a meterme en el espejo no podía comer el lunes porque tenía el estómago achicado y encima me costaba dormir yo por entonces no conocía ni las benzodiazepinas ni no conocía las benzodiazepinas ni usaba pastillas para dormir ni siquiera fumaba canadis ni nada entonces yo volvía de la fiesta y me iba a intentar dormir así a palo seco y no siempre ocurría de hecho alguna vez me quedé dormido hasta el miércoles con la olla que se me iba que no veas de no dormir de no dormir además debido a haberte metido speed que eso no es la primera vez que a alguno le genera ruidos de psicosis y así yo tenía me acuerdo esa vez tenía una paranoia tremenda además es lo que pasa con los estimulantes que los estimulantes son de los de los alucinógenos más fuertes porque son con los que más te crees la alucinación o sea si estás de tripe o con algunas otras cosas pues ves la percepción es tan distinta en cuanto a colores formas y así incluso patrones mentales que de alguna manera ya identificas vale estoy de tripe y por eso percibo hasta así pero con los estimulantes como el speed y así ves todo tan es como si estuvieras más lúcido lo ves todo muy claro entonces dices si vale metí speed pero analizas la situación es que esto es así y entonces así mucha gente mucha gente que se mete cocaína y tal acaba en peleas y tal porque se cree se cree que realmente pasa algo con lo otro que realmente no pasó nada pero bueno yo me acuerdo de estar ahí en cama aquella vez que dormí tan poco veía cámaras por la ventana enfocando a mi habitación veía gente mirando por la rentija de mi puerta que no acababa de cerrar del todo y veía en la pared como una batalla campal de gente matándose con espadas y todo lleno de sangre una cosa bueno el tema es que normalmente el lunes no dormía dormía muy poco tenía el estómago así como un súper cerrado el martes empezaba a poder comer un poco el miércoles ya más luego comía lo bestia jueves viernes y sábado y el sábado por la noche me llevaba de fiesta por cierto el sábado por la tarde con diarrea toda la tarde solo de que mi mente sabía esta noche te llevas de fiesta y si te metías de speed era diarrea entonces mi mente ya decía speed diarrea antes de que me hubiera metido speed ya estaba toda la tarde del sábado cagando lo cual estaba muy bien porque llegar a estas fiestas y tener ganas de cagar tela porque en los baños eran una piscina de neo y mierda que te cagas los váteres atascados de mierda hasta arriba o sea a veces tenías o sea te ibas por ahí a buscar una esquina para cagar porque aquello era impercindible muchas de las veces y luego pues eso mucha gente muy pasada de muchas cosas sobre todo por entonces estilaba el md a hasta que dejó de ver las pincalis el md a lo que llamaban pastillas que es un cúmulo de beteto a saber que de md a con estimulantes de algún tipo y así el speed se usaba bastante la cetamina y luego ya alguna vez o sea alguna gente se comía tripis para estar en fiestas pero eso ya era no es que fuera extraño pero bueno era menos común y había mucho español había mucho francés mucho italiano hacia el final empezó a haber más ingleses y había más macarreos con los ingleses había más macarreo de ver peleas chungas y gente metiendo una paliza entre varios que encima a veces no sabías muy bien qué hacer no había yo no tenía teléfono móvil desde luego en londres nunca tuve y y claro métete tú ahí sabes a decirle a esa banda de macarros ingleses que oye no le pegues al otro y los italianos y los españoles o sea así como como de forma general unos insoportables unos buenos rolleros que a mí me ponen de mala leche a mí el rollo este del buen rollo porque estamos puestos y entonces buen rollo colega buen rollo colega mañana ni me saludas por la calle sabes pues a mí me daba un poco de meh yo a la fiesta ahí con un poco de cara de mala hostia y me preguntaban ¿estás bien? ¿estás bien? sí estoy bien y los españoles te venían y yo por entonces quedaba así un poco así le decía no gallego ya bueno entonces yo que soy canario pues sí hombre sí y era así un poco borde no es que no me gustaba nada que me vinieran con lo de español español y luego eso los italianos también muy muy súper buen rolleros los franceses un poquito estirados un poquito elitistas como es común en ellos así como sociedad no como individuos pero como sociedad y los ingleses por suerte había había menos porque también como sociedad eso además un inglés un inglés pasado no es lo mismo o sea un inglés pasado es un peligro porque los ingleses cuando le dan al drinking y sin darle al drinking pasan del pasan del bueno hombre que pasa al temeto de hostias en vamos en cero coma entonces bueno y nada por las mañanas empezaba a poner música un poquito más dura normalmente empezaba a haber luz y así a veces se hacían en sitios totalmente cerrados como bingos incluso un matadero os recuerdo a veces en sitios o sea en general en general unos sitios bastante llenos de mierda con escasa iluminación con unas medidas de seguridad inexistentes con lo cual se declaraba allí un incendio y allí palmaba todo dios porque era era difícil moverse a través de la gente a veces había escaleras y las escaleras estaban totalmente petadas de gente que para desplazarte por allí era era muy dificultoso y ya como hubiera un montón de gente intentando moverse ya que yo era vamos que allí palmaba todo dios y cosas insalubres como como lo del en un matadero recuerdo que había una una sala así bastante cerrada estaba allí todo dios y a la peña o sea se querían encender cigarros y no se les encendía el mechero por falta de oxígeno y la peña allí dando botes como locas sabes y sin oxígeno y puesta hasta arriba con un calor de la hostia que yo no sé cómo no palmaba más gente allí la verdad luego a veces pues eso violencia de macarras entre sí mmm los djs que a veces yo no sé cómo eran capaces de pinchar como iban tan pasados que si es que casi no se tenían de pie sin embargo algunos pinchaban de maravilla que dice hostia mmm y bueno ahí era común que se acabara la fiesta y hubiera como un after party en otro sitio entonces te salías de allí a veces nos colábamos en masa en el metro y llegábamos allí yo que sé entre 30 y 50 al metro y estaban allí tres o cuatro picas íbamos todos a saltarnos las vallas e intentaban coger a gente pero era de chaval donde vas y rara vez pagábamos la verdad y en el bus alguna vez también nos colamos así en masa alguna vez también vinieron y nos pararon pararon el bus y nos bajaron a todos en masa y aquello era aquello era las razes eran un era como un mercadillo de drogas en los que había gente gritando catame 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 pils no sé qué pues eso en plan de a una paga en el bowl paga en el bowl paga en el bowl que gritaban allí en los mercados ingleses a una libra el bowl y era eso un sitio donde no había normas digamos lo cual no significaba que fuera aquello algo deseable precisamente porque en una sociedad en la que no te educan para vivir sin sin leyes ni control policial que luego te suelten así no es lo más deseable no? claro que es posible y viable una sociedad sin policía y sin mecanismos de control así de ese tipo de hechos bueno se da tanto en zonas rurales donde no hay policía directamente como en sitios como parte del Kurdistán donde viven de forma organizada de base como en zonas de de España durante la guerra civil que estuvieron bajo el control de fuerzas anarquistas pero claro aquello es otra cosa aquello es otra cosa y bueno nada pues yo no tengo nada en contra del del de que hay gente vendiendo drogas igual que quien vende alcohol sabes o sea vamos a ser hipócritas que alguien trabaja de camarero y no le llaman traficante de drogas o alguien tiene un supermercado donde vende alcohol y vende café y vende muchas otras cosas y no le llaman traficante de drogas y luego alguien trafica con drogas que no son esas y le llaman traficante de drogas bueno a ver mmm hay gente yo recuerdo una chica que conocía que que creía que que el gobierno no logra no logra controlarnos estamos aquí hacemos esta fiesta ilegal y tomamos drogas y vendemos drogas y estamos fuera de control pero fuera de control de que hombre o sea tú te crees que si quisieran no me pedirían esto tú te crees que no les interesa que varios miles de personas de varios miles de jóvenes que podrían estar igual organizándose a nivel político estén aquí metidos todos los fines de semana drogándose y y anulándose en muchos sentidos muchas veces y porjudicando su propia salud tú crees que eso les molesta tú crees que no te prefieren a ti ahí que igual con tus amigos organizándote para hacer algún tipo de protesta o algo por alguna cuestión social y tú te crees además que si quisieran no se pondrían aquí a a detener a toda esta gente que está traficando con drogas no necesariamente aquí sino cuando salieran o en su casa o lo que fuera tú te crees que si tú y yo sabemos quién trafica aquí que entra alguien por la puerta y pregunta por pastillas o por lo que sea y todo el mundo señala a la misma persona o a las mismas personas tú crees que la policía no sabe eso que tú y yo lo sabemos y entre todos estos miles de personas nunca hay policías ni nada o sea bueno eso mmm con el volumen ya te digo como siempre para mí se pasaban aunque también como digo en el momento no lo contemplaba igual para mí esto me pasa en todos los conciertos y todos los sitios ya te oigo bien hombre no hace falta que me gritéis tanto pero bueno y y y eso después las post fiestas y los de irse de fiesta todos los fines de semana a ver yo durante la semana prácticamente no me drogaban es que ni siquiera fumaba cannabis por entonces y yo no bebo alcohol no como tabaco y y el resto de la gente con la que vivía y así sí que sí que durante la semana se ponían yo lo que pasa es que después de eso después de ese es que fue como medio año así tomando MDA después igual un par de meses metiéndome de speed mmm alguna vez por ahí me metí con ketamina también pero no no en plan no siempre irme en plan irme de fiesta mmm pero eso ponle ocho meses o así después de eso el año siguiente me comí una depresión del copón porque además luego me tuvo un par de de fines de relaciones amorosas así tenía tres relaciones y una de ellas me dejó y otra de ellas me dejó al poco y yo que era muy muy débil en ese sentido por entonces que bueno no es que sea inmune a las rupturas amorosas pero vamos que no las llevo tan mal como como hasta entonces y ahí empecé a tomar mucho el SD y el 98 y 99 tomé bastante el SD durante un año y pico y se me juntó la depresión que me tocaba por mi bipolaridad porque te toca chaval la que entonces no me dedicaba no tomaba estabilizadores de ánimo ni nada con con la depresión que te toca por lo que te has puesto el año pasado con con que te estás tomando el SD todas las semanas y y me daban ahí como pequeños brotecillos de no de montarla mucho yo a la manía no llegaba a llegar una vez tuve algo parecido por tomar muchas drogas estar en una situación de tensión extrema en medio de esa mega depresión con bueno en el 98 como un rollo pues sí de psicosis que me duró unas horas pero bueno de paranoia aguda pero pero bueno estos otros que comento eran más de pues eso más de hipomanía que otra cosa de apreciar mucho a la gente de que te caigan muy bien gente de enamorarte con facilidad eh yo venía de tener el único episodio así de hipomanía un poco tal que he tenido que estaba con aquello de que yo era una de las cinco personas más inteligentes del mundo que tenía un 5% de error en mis pensamientos y tal entonces a veces entraba en eso otra vez y escribía cosas pero nada mmm nada más peligroso que eso y y no sé muy bien que comentar la gente fumaba allí no era un lugar libre de humo la verdad que es eso no mmm y no sé muy bien que más decir la gente bebía la gente mezclaba de todo había ah por cierto había una una como una actitud de pasividad ante lo que le pudiera pasar al resto pero que era alucinante había gente ahí tirada en el suelo que no sabía si estaba bien si estaba mal si estaba muy pasada de algo si estaba inconsciente si se había caído y y ahí estaba si estaba muerta y ahí a nadie le importaba lo más mínimo o sea y era una cosa de yo voy a lo mío he venido aquí de fiesta a mí que no me arruinen la fiesta y yo aquí no me preocupo y y como te preocuparas vamos o sea es que te pasabas ahí haciendo de 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 miembro de 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 una ambulancia constante y luego que a veces que si te preocupaba alguna situación todo el mundo te venía a decir que que hombre como te preocupas de eso ahora que eso en otro momento que que aquí vienes a divertirte y era ya colega pero está pasando esto aquí y se generaba como una situación de como medio de de psicopatía generalizada a pesar de estar mucha de esa gente bajo los efectos de patógenos uno que supuestamente te hacen más empáticos pero precisamente es como estoy muy bien no me voy a descortar ahora el rollo preocupándome ahora de esto y el ambiente general así de gente que iba a las raves y tal y que con la que andaba yo iba yo también era un rollo un poco así de que quien estaba mal pues pues aparta como me pasó a mí que cuando estuve mal con el brote de ese y luego la depresión posterior y todo todos tus supuestos amigos pasaban de ti toda la gente que andaba contigo pasaba de ti y ya te podías pudrir tú solo en tu casa y bueno también a ver es cierto que era gente muy joven sin conocimientos era más fácil decir Andrés solo se ha quedado pillado de tripi o se le va la olla o lo que sea en vez de cuestionarse igual este tío está teniendo problemas y a ver qué le pasa y a ver si podemos ayudar pero la bipolaridad pues o sea es que entonces no se usaba internet ¿sabes? si usaba internet empezábamos a usar internet empezaban a usarlo algunos yo no no en el 97-98 si acaso alguien tenía email cuenta de email o algo así pero no podías entrar en internet y ponerte a buscar información sobre pues problemas mentales sobre informarte sobre drogas etcétera entonces era una cosa así estar un poco a expensas del del rumor muchas veces que en términos de de drogas insisto una vez más en el error que cometen los ministerios de sanidad muchas veces en la mayoría de los países con sus políticas de potenciar la ignorancia del desconocimiento respecto a drogas que la gente para tener que informarse pues a veces hasta recurra a mis vídeos desde que yo soy un tío sabes que no te está aquí hablando no está sacando aquí ni siquiera un informe de no sé qué que te está diciendo mira en el 2007 tal en el 2018 tal datos de no sé qué fuente respecto a x drogas o sea soy un tío que sale ahí hablando de mis experiencias con drogas en mis vídeos en los que hablo sobre eso insisto que son una minúscula minoría pero pero que haya gente que viene a informarse sobre drogas a vídeos de un tipo que simplemente dice esto y lo otro y dice bueno dice cosas dice cosas que le han pasado pero que no puede ser considerada una fuente de datos sobre el tema entonces si ya a día de hoy habiendo todo lo que hay mucha gente recurre a eso imagínate ya cuando cuando no había ni ni andrés solos ni youtube ni hostias pues ya era era rumor era dicen que no sé qué que los tripies son malos para los dientes que chupar los tripies es malo para los dientes para eso es mejor tragarlos que como es ácido jode los dientes nada bueno eso cosas son respecto al tema de la de la tolerancia la mezcla de diferentes sustancias no había nada de conocimiento de ese tipo un peligro tremendo luego también curioso ver como gente que se iba todos los fines de semana de fiesta y durante la semana incluso se ponía más luego se enteraba de que no sé quién tomaba heroína pero no sé qué pero oye o sea pero si es bastante peor lo que estás haciendo tú si ya no sólo una cuestión porque a veces incluso se escandalizaban de que alguien tomase heroína de una forma esporádica pero incluso algún colega que acabó siendo heroinómano entonces pero si si tomando lo que tomas tú todas las semanas vas a acabar con la cabeza mucho peor que esta persona que esta persona acaba de acabar con un enganchón seguro seguro pero tú te pasas 5 años metiéndote la caña que tú te metes con las cosas que tú te metes esta persona pues se pasa 5 años siendo yonki y esta persona tendrá problemas por el corte que le meten a lo que se mete tendrá problemas porque seguramente tendrá problemas económicos por el estar enganchado y tener que tomar eso a diario y tal y tendrá otra serie de problemas pero la cabeza la vas a tener tú en cuenca eh y nada a veces se veía pues el deterioro también de gente a lo largo de de los meses incluso de año y pico y tal yo cuando empecé cuando dejé de tomar estimulantes y patógenos y así tomaba lsd ya iba por la race y es que no aguantaba pero ni una hora me daba un asco la gente porque yo cuando iba puesto del otro yo iba allí a la música y boom me ponía allí con la música me ponía a bailar mirando para el para ningún sitio cerraba los ojos a veces mirando para el bafle o lo que fuera pero a mí que la gente me dejara en paz pero yo cuando cuando iba de tripi que no me apetecía tanto ponerme a bailar y no sé qué y era como más consciente del ambiente general allí es que era para vomitar a mí al menos es que el rollo ese de buen rollismo y luego por el otro lado los macarras o sea es un ambiente que me guste alguna gente me pregunta y tú cuando vas a race no sé qué porque se piensa que yo cuando hablo de mis experiencias con drogas que hablo de cosas que me meto ahora que yo hace pero cuando hablo de algunas drogas de las que hablo son cosas que no me meto desde hace 20 25 años o que he tomado igual alguna vez o he probado alguna vez pero bueno pero bueno esas son mis experiencias con race así muy a a grandes rasgos había babosos babosos machistas pesados que te cagas y había perros había peña que llevaba perros a un sitio donde está el volumen a todo puñetero trapo donde la gente los ve y los pisa y bueno terrible había gente que llevaba niños pequeños niños pequeños bebés a veces al lado de un speaker metiendo una bulla que te cagas yo a veces les iba y les decía cosas y pasaban de mí pero de decirles oye que esto al niño le dejó de los oídos y tal y darse la vuelta y seguir con el niño recuerdo un tío también con un niño de unos entre 2 y 4 años o así y le dije oye tío que esto para los oídos del niño y me dice no yo llegué ahí al umbral de la puerta y el niño quiso entrar y tal y el niño se quiere tirar delante de un camión y tú lo tiras delante de un camión o dejas que se tire delante de un camión y nada eso a veces venía la policía y cerraba las fiestas a veces cacheaba a la gente al salir recuerdo una vez que vinieron el domingo ya a las tantas de la noche me cachean ahí me dicen llevas drogas en tío y me digo oye llegas un poco tarde los policías ingleses menos mal que son así tienen bastante humor la sociedad inglesa debe de ser lo único que de lo poco bueno que tiene para mi gusto que es el humor y luego por otro lado la policía era así un poco más menos si les decían hostia hostian pero si no son menos macarras que aquí o sea tú le vacilas así un poquito madera aquí te revienta la cara y allí hasta te seguían la coña a veces pero bueno y bueno a veces cosas muy feas como estar con la fiesta desde el sábado por la noche toda la noche todo el sábado siguiente todo el domingo con un volumen brutal ahí y recuerdo una vez se paró la música y la peña ya domingo por la tarde en plan las 8 de la tarde o algo así y unas vecinas por favor que llevamos ayer por la noche con zumba que zumba aquí que queremos dormir que no hemos podido dormir en toda la noche que mañana trabajamos y la peña en vez de decir joder la verdad ya nos vale es verdad pues afuera no sé qué fiesta nada eso una falta de empatía tremenda una falta de de no sé una falta de muchas cosas falta de agua muchas veces que que mucha gente yo bebía relativamente poco la verdad muchas veces bebías de agua de los grifos unos grifos de instalaciones más que obsoletas que vete tú a saber qué clase de de mierda traías agua desde unos tubos que vete tú a saber qué algunas veces se ocupaba recuerdo en alguna escuela escuelas abandonadas con varios pisos ahí estos sitios edificios de oficinas abandonados o sin uso durante tiempo un bingo estos sonales industriales y así y eso a lo largo de la noche iban cerrando sound systems hasta la mañana que quedaban menos y así un ambiente que no es de mi agrado precisamente yo cuando tomo determinadas drogas alguna gente me dice no te vas de fiesta es que yo a las pocas veces que tomo esto sabes cada vez cada no sé cuánto a mí el ir a una fiesta y tomar mdma por ejemplo yo tomo mdma me voy a una fiesta estoy dando 4 dando botes 4 o 5 horas pues sí pasándome muy bien pero es que yo me vuelvo a me vuelvo a casa y me vuelvo como una sensación de vacío bueno 4 o 5 horas si no repito y lo prolongo que era lo habitual me voy a casa y tengo una sensación de vacío de que no he aprendido nada de que no he dicho nada que me aporte nada más que dar botes y así pasármelo de bien pero es como muy efímero ¿no? y entonces me da como más bajón una sensación así como de decadencia sin embargo yo tomo el mdma estoy yo pensando estoy hablando con alguien y estoy pues un poco en plan introspección y tal y aunque luego puedas tener bajón con el mdma que yo ya no tomo porque precisamente el bajón no me gusta nada pero muchas veces pues como que has aprendido algo te aporta algo o has entendido igual mejor a la otra persona en determinados aspectos o si lo has tomado tú solo pues has aprendido entendido determinadas cosas de ti pero pero eso si no voy bueno si no voy a más es porque una no las busco dos me parece que por donde vivo yo no hay mucho de eso y tres porque tengo cosas mejor que hacer la verdad cuando me drogo que ya te digo que no es no es de una manera así tan intensiva como alguna gente se cree solo porque yo hablo abiertamente del tema que hay una hipocresía aquí tremenda que es que parece que la gente que no habla del tema es que se droga menos y la gente que habla abiertamente del tema es que es que es una despasada y bueno eso ya ves yo hablando aquí abiertamente de las raves y cuando fue la última vez que fui a una y a cuántas he ido desde el 99 así que nada bueno un saludo espero pronto más vídeos míos de cualquier otra temática que ya sabes que hago vídeos de cuestiones de opiniones respecto a infinidad de temáticas de tipo político social personal etcétera muchos vídeos de humor que es lo mío no no soy un humorista y actor por encima de todo aunque algunos me traten de otra cosa y bueno por encima de todo por encima de algunas cosas que por encima de todo soy Andrés solo y nada más eso un saludo pasarlo bien cuidaos si vais a raves tened en cuenta lo de beber tened en cuenta lo de la higiene tened en cuenta mucho cuidado que la gente coge se pone a meterse a rayas y está mal visto el decir no tengo mi turulo porque parece que es como hacerle un feo al otro y es tío que te estás metiendo a rayas como el turulo de peña que a veces ni conoces y aunque la conozcas no tienes por qué meterte a rayas con el mismo turulo y te puedes estar pasando enfermedades a través de eso o alguien puede estar sangrando por la nariz de tanto meterse a rayas precisamente y que tú te metas rayas te puede contagiar cuidado con lo de pasarse el agua también las botellas de agua que te puedes contagiar cosas como gingivitis y como un montón de enfermedades más hepatitis A por ejemplo entre otras cuidado con bueno cuidado con todo cuidado con el tema de la seguridad también y los incendios en esos sitios que muchas veces no hay nada de de control y bueno eso claro que quieras con tu vida yo te cuento la mía y punto venga un abrazo